El libro de los números En aquellos días, el Señor descendió de la nube y habló con Moisés. Tomó del Espíritu que reposaba sobre Moisés y se lo dio a los setenta ancianos. Cuando el Espíritu se posó sobre ellos, se pusieron a profetizar. Se habían quedado en el campamento dos hombres, uno llamado Eldad y otro Medad. También sobre ellos se posó el Espíritu, pues aunque no habían ido a la reunión, eran de los elegidos y ambos comenzaron a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió a contarle a Moisés que Eldad y Medad estaban profetizando en el campamento. Entonces, Josué, hijo de Nun, que desde muy joven era ayudante de Moisés, le dijo, Señor mío, prohíbeselo. Pero Moisés le respondió, ¿Crees que voy a ponerme celoso? Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta y descendiera sobre todos ellos el Espíritu de Dios. Los mandatos del Señor Los mandatos del Señor La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor Y eternamente estable Los mandatos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los mandatos del Señor Aunque tu siervo vigila para guardarlos con cuidado ¿Quién conoce sus faltas? Absuélveme de lo que se me oculta. Los mandatos del Señor Alegraré al corazón Alegraré al corazón Preserva a tu siervo de la arrogancia para que no me domine. Así quedaré libre e inocente del gran pecado. Los mandatos del Señor Alegraré al corazón Alegraré al corazón Los mandatos del Señor Alegraré al corazón De la carta del apóstol Santiago Lloren y laméntense Ustedes los ricos Por las desgracias que les esperan Sus riquezas se han corrompido La polilla se ha comido sus vestidos Enmohecidos están su oro y su plata Y ese moho Será una prueba contra ustedes Y consumirá sus carnes Como el fuego Con esto ustedes Han atesorado un castigo Para los últimos días El salario que ustedes Han defraudado a los trabajadores Que cegaron sus campos Está clamando contra ustedes Sus gritos Han llegado hasta el oído Del Señor de los ejércitos Han vivido ustedes En este mundo Entregados al lujo Y al placer Engordando como reces Para el día de la matanza Han condenado a los inocentes Y los han matado Porque no podían defenderse Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Juan le dijo Maestro Había uno que sacaba demonios en tu nombre Se lo prohibimos Porque no nos sigue Jesús contestó No se lo prohibáis Porque no hay quien haga milagro en mi nombre Que luego pueda decir mal de mí Si no está contra nosotros Por nosotros está Y cualquiera que os diera un vaso de agua En mi nombre Porque sois de Cristo De cierto os digo Que no perderá su recompensa Y a quien haga tropezar A uno de estos pequeños Que creen en mí Mejor sería Que se le atase una piedra de molino Al cuello Y fuera echado al mar Si tu mano Te fuere ocasión de caer Corta Mejor te es entrar en la vida manco Que Teniendo dos manos Ser echado al fuego eterno Si tu pie Te fuere ocasión de caer Córtalo Mejor te es entrar en la vida cojo Que Teniendo dos pies Ser echado al fuego eterno Y si tu ojo Te fuere ocasión de caer Sácalo de ti Mejor te es entrar en la vida Con un solo ojo Que teniendo dos ojos Ser echado al infierno Donde su gusano no muere Ni el fuego se apaga Te fuere ocasión de caer Te fuere ocasión de caer Y si tu ojo